para emblemas de méxico el poder de la imagen en la nueva era de la información en esta ocasión les tenemos el siguiente análisis referente al concierto que se efectuó el 15 de mayo de 2019 en el palacio de bellas artes del cual se hizo un escándalo mayúsculo cuando cierto grupo de comunicadores alzaron la voz alarmando sobre el quebrantamiento del estado laico porque un representante público hizo el arrendamiento siendo que en otras situaciones de mayor acuse de quebrantamiento del estado laico esa misma prensa no se ha manifestado tan alarmista y sensacionalista entonces surge hacer una reflexión y un cuestionamiento sobre este concierto hubo o no un acto religioso en el palacio de bellas artes del cual se le ha achacado tanto a la iglesia la luz del mundo en los medios de comunicación porque tal parece que se orquestó una campaña para desprestigiar a esta iglesia mexicana aunque no efectuó acto religioso en bellas artes la iglesia la luz del mundo fue acusada y atacada sin embargo en el mismo inmueble cultural ha habido actos con cierto tinte religioso y nunca ha habido ningún reclamo lo cual demuestra discriminación segregación e intolerancia religiosa con infundio pero que es un acto religioso un acto religioso se caracteriza por ceremonias específicas donde hay rezos oraciones cantos de alabanza religiosa culto a una deidad o divinidad cabe señalar que el palacio de bellas artes fue contratado por una asociación civil denominada ap asociación de profesionistas y empresarios de méxico para presentar a un grupo de artistas aficionados en coro acompañados de una orquesta sinfónica de la secretaría de marina y hacer una demostración del alcance artístico que se puede alcanzar a través de la dedicación estudio y esfuerzo por cualquier individuo o grupo de individuos si se pretendió otorgar en ese lugar o en otro un reconocimiento a quien ha impulsado ese tipo de mejoramiento personal entre sus seguidores no dejaría de haber sido un simple acto social pues definitivamente muchas personas han testificado que no presenciaron sino un acto cultural un concierto de fragmentos de óperas reconocidas y de alto impacto en el arte mundial de la música y el canto incluso hubo testigos oculares quienes presenciaron este concierto y ellos mismos han expresado en los medios masivos que jamás hubo un acto religioso en este recinto cultural así lo expresó el senador sergio mayer de ninguna manera yo vi que se llevara a cabo un evento religioso fue un evento totalmente laico en donde los asistentes disfrutamos de un concierto de la orquesta y filarmónica de la secretaría de marina y fue armada de méxico y de verdad toda esta polémica que se que se creó me parece que es están tratando de deformar la información de transversar lo que pasó si existiera o si hubiese existido un acto religioso ya estaría en redes es especular porque una cosa es lo que dicen que iba a pasar y otra cosa es lo que pasó el hecho es lo que pasó lo que fue un concierto laico definitivamente donde se llevó a cabo un concierto cultural cabe la demostración de que en ese inmueble anteriormente si ha habido actos de tinte religioso y la prensa jamás se había puesto tan quisquillosa ni escandalizada por ejemplo en el año de 1991 hubo un concierto de alabanzas cristianas un concierto cuyo único propósito es exaltar a cristo según dice en la información del vídeo presentado por miguel casina héctor y heriberto hermosillo del grupo torre fuerte del cual se entiende que tampoco un acto religioso pues fue un concierto de alabanzas pero mucho menos lo hubo en el caso de la iglesia a la luz del mundo y en este caso del grupo torre fuerte no hubo queja de la prensa de la fuente que nuestro país nuestra ciudad sea impactada por el mensaje de la palabra de dios y sobre todo que la gente conozca que la música que dios ha creado la música que alaba y glorifica su nombre es una música también de excelencia una música de calidad estaremos con un grupo que nos ha hecho los arreglos el grupo torre fuerte y también una orquesta sinfónica nos estarán acompañando en esta noche y pues estamos esperando con mucho gozo este este tiempo y todos estamos pues honradamente un poco un poco nerviosos vengo a ti vengo a ti hoy señor a rendir mi corazón quiero más de ti toma mi necesidad dame tu preciosa paz quiero más de ti dame 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 más de ti bendito señor dame 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 más de ti quiero más dame 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 está también el caso del homenaje a María Félix en el mismo Bellas Artes donde hubo un momento en que Ignacio López Tarso anunció a la cantante que entonaría el Ave María diciendo al público que todos harían suya la oración de ese canto. La cantante apareció, se persinó y entonó esa alabanza de tinte religioso y tampoco hubo protesta de la prensa de que cubre la fuente. María, quienes te queremos, unimos nuestra oración a la de Conchita Julián. ¡Gracias! Para todos fue un acto normal, acostumbrados a su propia religión. Por el contrario, en el caso de la Iglesia a la Luz del Mundo, no hubo nada religioso y el escándalo fue mayúsculo de una prensa celosa de su credo, más que de su preocupación por el Estado laico, del cual ni se ocupa cuando la Iglesia mayoritaria en México participa en situaciones de mayor quebrantamiento del Estado de las Cosas. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.